Hoy aquí, rodeado por todos los que te quieren, que por fin celebra tu matrimonio. ¡Qué día tan caballa! ¡Ay, el de San Antonio! El amor llegó a la ventana de Cristina, y ella te la dejó en cajita, pa' que la vieras tú con tu sonrisa, con tu sonrisa, con tu sonrisa, aunque no veas la pinta que tenía vestido de meridida. Dos besos cuantos te quiero, cuantas madrugadas de cante y de risa, hoy te certifican ante el mundo, nueve años ya lo certifica. Hoy te rodea tu familia, tu gente, amigos verdaderos, y algunos que me atrevería a decir que mira desde el cielo. Que repiquen las campanas, que Cristina y Cristian ya se casan, un amor en forma de guitarra, donde suenan bordones del arma. Amigos, cómelos a besos, yo me parto la camisa, aquí tenéis vuestra comparsa para ser más grande... ...vuestro día. ... 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